Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal Jesús Barrero Bartender. En esta ocasión, y tal como nos lo han dicho, vamos a hacer un vídeo especial, porque vamos a hablar acerca de los utensilios necesarios, los más básicos que necesita un barman tanto en una barra como un coctelero para preparar todo tipo de cócteles. Así que, si quieres más vídeos como este, dale al botón que tenemos por aquí, suscríbete y a tope, que comenzamos con todo. Pues muy bien, comenzamos. En primer lugar, uno de los utensilios básicos que necesita un coctelero es la licuadora. La licuadora, o batidora, dependiendo del país, de donde estés, como se conozca, es la que nos va a servir para hacer todos esos cócteles maravillosos frozen para el verano, que solamente quedan bien en una buena batidora o licuadora. En segundo lugar, uno de los utensilios más importantes es el vaso mezclador. El vaso mezclador normalmente es de cristal y tiene un pico, una boquilla, que nos sirve para echar los cócteles. directamente en la copa. Este vaso normalmente se utiliza para preparar los cócteles que llevan solamente licores o líquidos, o sea, que no necesitan pulpas de fruta y que no necesitan airearse mucho. Normalmente, que se utiliza con el vaso mezclador, normalmente para servirlos es necesario un colador de este tipo, que es el que llamamos colador de gusanillo. ¿Por qué? Porque está diseñado exclusivamente para entrar en el vaso mezclador y de esta forma poder vaciar el cóctel una vez preparado sin que pasen el hielo y que solamente pase el líquido. Muy bien, entonces ya tenemos lo que es el vaso mezclador y el colador de gusanillo que no permite que pase el hielo. Otro de los utensilios importantes que necesita un barman es la coctelera. La coctelera, yo en este caso tengo dos tipos de coctelera. La primera, que es la coctelera europea, que consta de tres partes. Una que tiene un vaso normal, que es donde echamos el hielo y los licores. La otra, que es la tapa con colador, que es la que permite que no pase el hielo, sino que pase el líquido solamente. Y el tapón, que es la que no permite que salga el líquido cuando estamos agitando. Esta es una de las cocteleras, pero también hay otra coctelera, que es la coctelera americana que consta de dos vasos, uno pequeño y uno grande. ¿Por qué? Porque el vaso pequeño normalmente sirve para sellar la coctelera y aquí ya comenzamos nuestro agitado. Esta coctelera es la favorita por todos los bartenders. A veces se queda pegada y lo que hay es que darle unos golpes y se abre la coctelera, así se sella completamente. ¿Cuál es la diferencia? Que para este tipo de coctelera también sirve, necesitaríamos lo que viene siendo el colador del que hablábamos anteriormente para poder servir el cóctel. Muy bien, ya tenemos lo que son las dos cocteleras y la licuadora o batidora. Otro de los utensilios importantes, los Jigger. Hay diferentes tipos de Jigger, diferentes tipos de mediciones. Este es un tipo de medidor que nos sirve para medir la cantidad de licor que necesita un cóctel. En este caso, ya saben que a mí me gusta trabajar en mililitros, como muestro en todos mis vídeos, y yo tengo por lo menos este Jigger que tiene 60 mililitros de un lado y del otro lado tiene 30 mililitros. A veces puedo utilizar el mismo Jigger para tomar varias medidas porque el mío en particular tiene, si pueden ver, tiene la medida ahí. Por lo menos tiene lo que son 30 mililitros, 40 mililitros y 60 mililitros. También del otro lado tenemos lo que son 30 mililitros. Hay Jigger también más pequeños, por lo menos yo tengo este que está en centilitros. Por lo menos este tiene 40 mililitros o 4 centilitros de un lado y 25 del otro. Muy bien, estos son los Jigger. Luego tenemos lo que es muy importante, la cuchara Bar o Bar Spoon, que normalmente, bueno, es una cuchara larga, ya pueden ver, que normalmente tiene 10 mililitros de medida. Es lo que debería hacer. O sea, cuando tienes que usar un cóctel, normalmente una buena cuchara Bar tiene unos 10 mililitros o un centilitro en su... que es lo que cabe, el líquido que cabe aquí. Normalmente se utiliza cuando vamos a hacer los cócteles en el vaso mezclador. Es lo que nos sirve para poner y remover para poder enfriar. También nos sirve para enfriar las copas con el hielo. Esta parte de aquí, hay algunas que lo tienen simplemente puntiaguda, otras que lo tienen así, que es más plana. Que esto sirve para también, la podemos utilizar como Moodler cuando no tenemos que presionar frutas que son muy duras. O sea, como la lima, el limón o la naranja, sino que por lo menos si vamos a hacer un mojito de fresa, pues que ponemos las fresas. Esta parte de aquí, pues también nos sirve para hacer esa presión sin necesidad de utilizar el Moodler. Bueno, ya tenemos lo que es la cuchara Bar. Seguimos. Por aquí, ¿qué más tenemos? Cuchillos, muy importante. Bueno, los cuchillos, dependiendo, si hay que tener varios tipos de cuchillos, normalmente sirven para picar las frutas, hacer las decoraciones, la tabla. Tabla es muy importante también porque es donde picamos toda la fruta y hacemos también las decoraciones. Son las cosas más sencillas. Luego, ¿qué tenemos? La boquilla de medición. Esta boquilla de medición consta de solamente una parte. Tiene una parte de goma que es para ponerla en la botella, que sirve para que... Esto lo que sirve es para que la bebida salga uniformemente. O sea, que tenga una sola caída. De hecho, hay un conteo que se hace mentalmente, que en el momento en que volteas la botella, ¿verdad?, y empieza a pasar el líquido, si cuentas bien, usas la cantidad de mililitros exactos que necesitas para cada uno de los cócteles. Tiene también un hueco en la parte de arriba, en la boquilla, como se puede ver. Ahí está, ese huequito que está ahí. Que eso, si lo tapas, hace que la bebida salga más lento. ¿Esto qué es lo que nos permite? Cuando hacemos los cócteles o los shots que son de varios colores, que no se pueden mezclar uno con otro, en el momento de tapar ese hueco va a hacer que la bebida salga más despacio y puedas hacer los tres colores. Ya sabemos, esto es uno de los mejores utensilios para la medición. Luego, bueno, tenemos aquí, ya pueden ver cómo está puesta en nuestra botella. Bueno, ya luego, luego en vídeos más adelante, pues mostraré cómo utilizar este tipo de sistemas de medición. ¿Vale? Por otro lado, ¿qué tenemos? Acanalador. Este es un artefacto bastante común en los bartenders porque es lo que nos sirve para aromatizar las copas cuando, o sea, si no quieres usarlo directamente, cortar la cáscara de la fruta para aromatizar nuestros cócteles arriba, que ya lo hemos visto anteriormente, puedes utilizar lo que es un acanalador. Simplemente es algo que coges por lo menos una naranja y el acanalador nos sirve para cortar y no sé si se puede ver directamente en cámara cómo la naranja suelta los aceites, no sé si se verá, pero bueno, es la idea, que suelte los aceites sobre nuestros cócteles. Eso es lo que nos permite hacer este aparatito, que bueno, tiene unos huecos arriba si quieres soltar ya varias tiras o si simplemente quieres una de ellas. Muy bien, ¿qué otra cosa tenemos? La pinza de precisión. La pinza de precisión es una pinza, bueno, mucho más fina de lo normal, no es la típica pinza de hielo porque esta pinza nos sirve cuando vamos a hacer decoraciones que son muy minuciosas, o sea, como una flor. Vas a poner una flor sobre un cóctel, o sea, no se ve tan bien que la cojas directamente con la mano, sino que coges una pinza de precisión y colocas la flor. Es para hacer ya cositas más delicadas, trabajos más delicados sobre nuestros cócteles. Utensilios, rayos, diferente tipo de rayos, que nos sirve ya sea para rayar la cáscara de una fruta determinada, de los cítricos, o también, o sea, la nuez moscada, cuando queremos hacer cócteles que llevan nuez moscada y queremos la nuez moscada directa, no la tenemos en polvo, rayarla sobre el cóctel. Bueno, el rayo, que bueno, ya también dependiendo, hay diferentes tipos, yo tengo este pequeño, tengo este, que también nos sirve para todo eso. ¿Qué otra cosa tenemos? Los exprimidores. Exprimidores de cítricos. Este exprimidor en particular, que es lo mejor, lo ideal que hay cuando quieres exprimir los limones o las limas, simplemente cortar limas, meter, y nos sirve para exprimir esos cítricos. Hay diferentes tipos de exprimidores, por lo menos este sería para el de lima. Hay uno que es de este mismo sistema, pero, que es más grande, que es para exprimir lo de las naranjas, pero si no tienes, también tienes este otro tipo de... Esto normalmente es para preparar los mise en place, o sea, cuando vas a abrir un bar, que es lo primero que haces, preparar tu mise en place, que es la cantidad de zumos que tienes, las botellas de zumos de limón, las botellas de zumos de... Todo eso, de los cítricos, por lo menos, lo preparamos con este tipo de artículos. Otra cosa que tenemos, los destapadores de botellas, muy importantes, muy necesarios, o sea, no puede ser que te pidan alguna bebida que necesitas abrir una botella y no lo tengas, necesitas el abridor de botellas. Otra cosa, esto es una de las cosas más importantes, este es el mudler, mudler, mortero, como lo quieras llamar. Normalmente en un bar, o sea, yo porque desde casa, pero normalmente en un bar son mucho más grandes. El mudler es lo que te sirve, ya sea para hacer aquellos mojitos, presionar la fruta y sacarle toda la pulpa, sirve también, cuando tienes un buen mudler, se puede utilizar también para partir hielo, sirve también cuando un cliente se pone muy pesado, pero se lo dirá, no, 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 eso nunca lo hagas, pero sí se puede utilizar, pero no se hace, pues el mudler es muy importante para sacar la pulpa de las frutas, las esencias, en nuestros mojitos, hielo y muchas otras cosas. Muy bien, luego tenemos la pala del hielo, que es normalmente cuando vas a utilizar hielo picado o cuando hay cubos de hielo muy pequeños, porque ya luego si vas a utilizar los hielos rocas que uso yo, que son los hielos fuertes de gasolinera, pues necesitarás una pinza de hielo, muy importante también para un bar. Si eres de los míos, normalmente no utilizamos una pala de hielo, también puedes usar una tacita de peltre si estás en casa, o bueno, que es lo que a mí me gusta realmente, hacerlo un poquito más casero. ¿Qué otra cosa tenemos? Los coladores diferentes tamaños, porque si necesitas una misemplaz en donde necesites zumo de piña o zumos que necesitan ser colados, pues vas a necesitar un colador de estos grandes. Pero también, si vas a preparar cócteles que necesiten un doble colado, como el margarita, los daiquiri, que utilizan limón y necesitas que las partículas de hielo o las partículas de lima o de frutos no pasen a nuestro cóctel, entonces necesitarías un colador más pequeño como este que te estoy mostrando aquí. Muy bien, pues casi se me olvida. Lo más importante, la hielera. Para conservar los hielos, ¿por qué son de metal? Porque hay de metal, hay de plástico, hay diferentes tipos de materiales con los que se hacen las hieleras. Pero tiene su función original, simplemente para que no tengamos que ir a la hielera constantemente, sino que tengamos un grupo de hielos que siempre mantenemos en la barra para nuestros cócteles. Importantísimo. Creo que no se me olvida nada. Ah, ya va. Antes se me olvidaba. Una de las herramientas también, uno de los utensilios importantísimos que se necesitan en un bar es esto que está aquí. Trapo, valleta, llámalo como lo quieras llamar. Este maravilloso utensilio es lo que le da el brillo a todas estas herramientas. Es el que le da el brillo a todas las copas y que necesitamos para hacer que nuestros cócteles sean elegantes, muy bonitos y que brillen con luz propia. Muy importante, trapo o valleta. Muy bien, este ha sido el vídeo de esta semana. Aquí abajo les dejaré unos enlaces por si quieren comprar alguno de estos artículos. Así que pueden revisar en la descripción de este vídeo para que puedan adquirirlos en caso de que quieran. Nuestro primer vídeo de curso de coctelería empezamos con los utensilios, luego iremos con las técnicas de Bar, luego iremos con otras cosas que ya les iré mencionando más adelante. Espero que les haya gustado. Aquí hay algo que pone el productor que es para que te suscribas. Para estar atento, le tienes que dar también a la campanita que está por aquí o aquí, no sé dónde está. Para ustedes Jesús Barrero Bartender, suscríbete, follow, coméntame si te quedó alguna duda. Chao.